Imagínate que un gobierno pide al embajador de un país hermano que abandone su territorio en sólo 48 horas y argumenta razones de seguridad. Imagínate que este mismo gobierno está implicado en el asesinato de un periodista, el de Jamal Khashoggi. Imagínate que este gobierno le prohíbe a sus ciudadanos viajar a esa nación y además detiene todas sus exportaciones. Imagínate que esta decisión se produce luego de unas viejas declaraciones en las que se califica como absurda su guerra contra Yemen. El Líbano no lo imagina. Arabia Saudita una vez más hace de las suyas después de haber encarcelado a un primer ministro libanés en funciones y luego liberarlo con mediación europea, ahora retira a su embajador y decide detener todas las exportaciones libanesas. También prohibir a sus ciudadanos viajar a este país, sumándose abiertamente al plan enemigo y buscando recompensar su derrota en Yemen.